Saludos canal, ¿cómo están? Daniel Rosario como siempre dándole la bienvenida al canal Bicicultura Doméstica, tus peces aquí en casa. Bueno, comenzando, acuérdense que hablamos de los saluditos. Hay un amigo de Costa Rica que se llama Oscar Rojas, Oscar Rojas, Oscar. Saludos desde República Dominicana, un abrazo, gracias por seguirnos en el canal, gracias por tu slide, por tu apoyo, gracias Oscar Rojas desde Costa Rica. Bueno mi gente, me preguntan que cómo va nuestro fermento, me preguntan que cómo va la situación con las tilapias. Vamos bien, vamos bien, no hay muchos cambios, no hay muchas novedades, más bien es solamente darle seguimiento, voy a voltear la cámara para seguirle explicando. El fermento está bien, el fermento está bien, miren. No hay ninguna bronca con eso, hemos hecho algunas mejoritas. Aquí hay algo que tengo que resolver aquí con esto, porque son cosas recicladas, ¿no? Que estaban por ahí, bueno, las usamos en otras cosas para no desperdiciarlas ni botarlas. El banco de oxígeno, que acuérdense lo pusimos más cerca, pero no deja de estar seguro, está por aquí. Recogimos más los alambres, la toma de corriente es otra, que la mejoramos también ahí, para que no tener todos esos alambres ahí sueltos. ¿Qué más? Creo que no hay ningún inconveniente con el aire, no hay escapes, no hay nada. Nuestro fermento está muy, pero muy bien. No veo inconveniente con este, tampoco veo inconveniente con este aire que está aquí. Entiendo que está bien, el fermento también. Bueno, ese no tiene fermento. Este sí tiene fermento. Y veo que todo está bien. La oxigenación, miren. Está rica en oxígeno, el fermento está rico en oxígeno. Creo que la situación va muy, pero muy bien. O sea, nuestro proyectito va, pero va muy bien. Hay algo en la piscina, pero en la piscina no vamos a subir ahora videos, porque estoy haciendo algunas pruebitas con algo. A ver, a ver. Yo sé que no es debido, pero después yo se lo cuento. ¿Qué les digo? ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Gracias a ustedes, al favor de Dios también, por estar con nosotros. Acuérdense que tenemos otro canal. Se llama DR-MIX-Oficial. DR-MIX-Oficial. Que les voy a dejar la descripción de este video para que ustedes lo vean. Bueno, para que ustedes se unan, porque en ese canal vamos a estar subiendo cositas también. DR-MIX-Oficial. Así se llama. Les dejo en la descripción el link para que entren y por favor se suscriban, contando como siempre con el apoyo de toda mi gente de México, Estados Unidos, Los Países Bajos, Suramérica también, hay muchos que nos apoyen en el canal. Y bueno, gracias. Colombia también, que no se quede. Y también Costa Rica, Ecuador y esos Países Bajos. Si es que, gracias y muy amable de su parte. Daniel Rosario, como siempre. Gracias a ustedes y al favor de Dios. Gracias.